Australia, Francia, Irlanda, India, Japón, Irlanda, Marruecos, Panamá, Polonia, Rusia, Sergal, Suecia, Corea del Sur, Túnez, Estados Unidos y Venezuela. También ha sido o es miembro del comité editorial de varias revistas de su área de investigación como Mathematical Proceedings of the Royal Irish Academy, Álgebra Letters, Álgebra y bueno, tiene 59 publicaciones, es presidenta del comité español de matemáticas, miembro del comité ejecutivo del CEMAR, vicepresidenta de la Real Sociedad Matemática Española, vocal de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Matemática Española, que quiero decir que tiene una gran actividad para visibilizar mujeres científicas en un área tan aparentemente algo como las matemáticas y también tiene un comité muy activo de divulgación. Ella es también secretaria del Comité de Desarrollo y Cooperación del Comité Español de Matemáticas y Responsable Científicas del Centro Internacional de Matemáticas Puras y Aplicadas, CIMPA, que actualmente está establecido en Francia. Bueno, lo fue durante seis años desde España, desde que España se convirtió en miembro de esta asociación. Es o ha sido organizadora o miembra del comité científico de las escuelas de investigación, EMA, CIMPA, en Malca, en distintos países, Irán, Marruecos, Panamá, San Agal, Senegal y representante de España en distintos comités. Bueno, también tiene una dilatada experiencia en gestión y evaluación, como por ejemplo en la Agencia Andaluza de Investigación, en la ANEP, en la ANECA, en la Agencia Rusa de Evaluación, en la NSSA de Estados Unidos, en el EPSCR británico, en la National Research Foundation de Sudáfrica, en la Universidad de Colorado, en distintos otros comités africanos. Y bueno, aparte de toda esta información de este currículum tan apabullante que yo querría destacar que tiene, aparte de una vertiente investigadora, una vertiente como gestora, como divulgadora, y luego también, por lo que la cono, bueno, por la parte de su currículum que me parece a mí más singular y más destacable, es su trabajo en la cooperación, su cooperación con distintos países, por ejemplo, de África, que no sé si ahora puede seguir desarrollando, pero que ha estado haciendo, como he nombrado, perteneciendo a distintos comités, pero también colaborando en distintos países, yo creo que Senegal, varias veces que nos hemos encontrado, o iba, venía, lo que muestra que no se olvida de que aunque estamos en el mundo más privilegiado, pues hay otros países que no lo están, entonces ella trabaja para mejorar en distintas condiciones, la investigación, el acceso a la educación en todos esos países. Y bueno, hemos compartido muy buenos datos en Málaga, en Sevilla, y para mí es un gran placer presentarla y tenerla hoy aquí, porque también en la vertiente de su última ocupación en la ANECA lleva muy poco tiempo, pero yo creo que su trabajo se nota, se está haciendo muy visible, porque, bueno, por ejemplo, todas las comités de la ANECA, de la evaluación, de las acreditaciones, pues tienen presidentas mujeres. Bueno, esto es algo que ahora nos parece normal, pero que hasta hace muy poco no lo era. Entonces, hace falta ponerle cara a las mujeres científicas y darle puestos de responsabilidad, para que todo el mundo vea que, como hasta ahora siempre era usual, que todos los comités de las evaluaciones fueran presididos por hombres, pues ahora no son todo por mujeres. Esto es uno de los gestos que podemos ver desde que ella está ahí, pero hay muchos otros. Venía comentando con ella que justo cuando se hizo cargo de la dirección de la ANECA, se hicieron públicas las evaluaciones del sesenio de transferencia, que tuvo una enorme demanda, y en los resultados del mismo, pues hubo un desequilibrio de género bastante marcado. Ella no fue responsable de lanzar esa convocatoria, pero lo que sí hizo fue hacer públicos los resultados. Lo cual yo creo que fue muy valiente por su parte, porque, bueno, para solucionar un problema, lo primero que hace falta es mostrarlo. Y aunque no fue su responsabilidad, que algunas personas pueden pensar que sí, porque ella ya estaba al frente del cargo, pues, bueno, hizo públicos estos resultados. Bueno, esto es una de las muchas acciones que verdaderamente muestran que al frente de esta agencia hay una mujer y una mujer muy comprometida con la igualdad. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar aquí y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Adela, por el cariño con que me has presentado. Me he quitado la mascarilla porque he pedido permiso y me han dicho que la puedo quitar, ¿eh? Pues la verdad que para mí es un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar hoy aquí y, sobre todo, pues haber sido invitada por Amita Andalucía, porque no sé si sabéis que yo formé parte del primer equipo que fundó Amita Andalucía. Fui su primera vicepresidenta y la verdad que para mí es un orgullo y, bueno, ver que aquella semilla que sembramos en un momento, pues hoy es un árbol espléndido que lleva diez años, que lleva diez años, pues, creciendo y mejorando. Muchísimas gracias por la invitación. Yo no, actualmente no puedo hacer nada de lo que Adela ha mencionado porque, pues, solamente dirigir a NECA, vamos, digo solamente por ponerle, retiro lo de él solamente, dirigir a NECA, pues, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, tanto tiempo como quieras dedicarle y, desde luego, pues yo, ANECA tiene todo mi compromiso para, pues, para dedicarme a ello. Entré en el 2020 y así que ANECA, pues, cumplió el año pasado 20 años, es tan antigua como lo es a mí, apareció por primera vez en la LOW y vivimos unos tiempos muy interesantes porque actualmente, 20 años después o 21 años después, se está desarrollando una LOSU, una ley que va a mejorar la LOW. Entonces, por eso digo que vivimos tiempos, unos tiempos interesantes y unos tiempos también tristes, como se ha mencionado anteriormente. Bueno, después diré algunas de las cosas que ANECA está haciendo y en particular en relación con el tema de refugiados y desplazados. Había pensado un poco contaros, daros una panorámica así muy general de lo que hace ANECA, porque, bueno, ANECA es conocida, digamos que por la parte evaluadora, por la parte del tema de sexenios, pero también desarrolla muchísimo trabajo y siempre encaminado a mejorar el espacio europeo de educación superior y en particular nuestro espacio de educación superior en nuestro país. ANECA, como digo, nació hace 20 años, tiene dos grandes bloques de trabajo en los que se centra, uno de ellos es la evaluación de enseñanzas e instituciones. En el tema de enseñanzas e instituciones hay una parte común que comparte la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación con las agencias autonómicas. Como sabéis, algunas de las autonomías tienen agencia autonómica, no todas las agencias autonómicas están capacitadas para acreditar titulaciones, solamente aquellas que están en el registro europeo. Entonces, lo que compartimos con las agencias hermanas es justo la evaluación y acreditación de titulaciones, el seguimiento y la verificación. Pero aparte tenemos cuestiones que son generales, como el aseguramiento de los sistemas internos de garantía de calidad. Os hablo de ello, bueno, pues porque hay vicerrectoras, porque ahí está Pilar, la rectora de la Universidad de Granada y porque muchas de vosotras sois gestoras y habéis estado trabajando en temas de calidad en la universidad. Entonces, como sabéis, el año pasado el Ministerio de Universidades desarrolló dos reales decretos, el 822 y el 640, donde se habla de acreditación institucional y donde se habla de cómo se tienen que hacer las titulaciones. Actualmente, ANECA está en el grupo REACU, REACU es la Asociación de Agencias de Calidad a Nivel Nacional. Estamos coordinando y lo que estamos haciendo es el aterrizaje, los protocolos, han llegado a unos acuerdos comunes en el marco de REACU y que luego cada agencia pues lo desarrolla con ese marco común, pues lo desarrolla teniendo en cuenta pues las consideraciones locales. Entonces, hablo de la acreditación institucional y lo enlazo con lo que os estaba diciendo, porque dos programas que tenemos que son a nivel nacional, no solo nacional, sino internacional, es el Audit Internacional, que es el programa de aseguramiento interno de la calidad, que es justo el pilar en el que se basa la acreditación institucional. A las universidades lo que les decimos es que deben ir hacia menos burocracia y para eso estamos, para ayudarles a que hagan menos burocracia. ¿Cómo lo hacemos? Pues revisando los programas para que sean menos burocráticos, que haya menos información que rellenar, porque llevan 20 años haciendo calidad y por lo tanto, pues la confianza se la tienen ganada. Y también porque si se va a la acreditación institucional, en lugar de acreditar título a título, se puede hacer una acreditación institucional global y luego solamente tienen que verificarse la mitad de las titulaciones, con lo cual pues esto supone un gran avance en lo que a burocracia respecta. Y luego el otro programa que tenemos es el de acreditación de sistemas de garantía interno de la docencia, el programa Docentia. Y lo menciono porque sabéis que el Docentia está relacionado con el sexenio docente. ¿Y qué relación tiene el docente con el sexenio docente? Cuando entró Castells de ministro, que bueno, pues yo estoy en la agencia porque Castells me llamó, me hizo la propuesta de dirigir la agencia y la verdad es que ni me lo pensé. Me pareció una tarea tan bonita y no me llaméis inconsciente porque no fue inconsciencia, sino que fue amor pues por los retos y también por hacer un servicio a la comunidad. Y también por... A veces cuando se dice estoy haciendo un servicio a la comunidad, en mí no quiero que se entienda como que estoy haciendo un sacrificio. No estoy haciendo un sacrificio en lo más mínimo, porque es un reto, es un reto intelectual. Entonces es verdad que trabajas para la comunidad, pero es verdad que también trabajas para ti misma como persona porque te enriquece y ves que puedes hacer muchísimas cosas. Entonces ya digo, cuando estuvimos hablando al principio de lo que él quería hacer y de lo que podíamos hacer desde ANECA, pues se planteó que la investigación lleva más de 20 años, 20 y tantos años. El primer sexenio de investigación apareció en el 89. Entonces aprovechando que Adela ha mencionado lo del sexenio de transferencia, el sexenio de transferencia sabéis que fue una convocatoria piloto que se hizo en el 2018, que no fue sexenio de transferencia como tal, sino que iba dentro del campo cero del sexenio de investigación. Salió en el 2018 y cuando yo llegué en el 2020, de las más de 16.000 solicitudes que había, pues se habían evaluado poquísimas, se habían evaluado alrededor de 1.000. Con lo cual me encontré con el tapón que se generó en ANECA, porque ANECA estaba preparada para cada año evaluar alrededor de 10.000 sexenios de investigación. Si a esos 10.000 sexenios de investigación anuales le pones de pronto 16.000 y pico solicitudes de sexenios de transferencia, pues aquello colapsó la agencia. Bueno, pues salimos, hubo una tarde impresionante por parte de investigadoras e investigadores de todo nuestro país, de las universidades, del CSIC, de todos los centros de investigación, y el sexenio salió adelante. La tasa de éxito fue del 45% en hombres y en mujeres, y en mujeres fue 6 puntos más baja. Entonces, claro, eso resultó preocupante, pues porque en los tiempos que corren ya pensábamos que estábamos más o menos, pero ese más o menos no existe todavía, ya lo ha mencionado Pilar y se ha mencionado anteriormente. Entonces hemos hecho análisis del sexenio de transferencia con perspectiva de género, hemos hecho un estudio de lo que se considera que es transferencia, y lo que hemos hecho también ha sido un trabajo muy intenso, hemos hecho diversos estudios, para que cuando salga el sexenio de transferencia, tener unos criterios muy bien elaborados, donde se sepa qué es exactamente lo que se pide, qué es lo que se considera transferencia, y qué es lo que va a puntuar. Entonces, vuelvo al tema en el que estaba, de acreditación institucional, del docente a que lo he relacionado con el sexenio docente, pero después volveré a él. Entonces este es el bloque de instituciones, de enseñanzas e instituciones. También tenemos programas para dar un marchamo de calidad a las escuelas de doctorado que estamos desarrollando ahora, y los sistemas de garantía interna de calidad no solamente están destinados a universidades, sino también a centros de investigación. Tenemos muchos convenios de colaboración con centros de investigación, con el Consejo de Seguridad Nuclear, por ejemplo, por poner un ejemplo, con CEMIEC, que son los que llevan la tapuerca, como conocéis, con el Ministerio de Defensa, porque todas las enseñanzas militares también están reguladas, las enseñanzas artísticas, también hacemos evaluación de ellas, porque aunque no están en algunos sitios dentro de las universidades, sí que hemos hecho esa adaptación, o ese encaje, dentro del sistema de educación superior. En fin, que tenemos muchos convenios de colaboración también con la ECID, y enlazo con la faceta esa que decía Adela, de cooperación al desarrollo. Cuando hay facetas en la vida de una persona, que digamos las lleva consigo, ¿allá dónde va? Entonces, en el caso de ANECA, pues ANECA nace con vocación internacional, porque nace en el Espacio Europeo de Educación Superior. Nace cuando empieza, cuando surge este Espacio Europeo de Educación Superior, que está basado en tres pilares. Uno de ellos es el crédito, que es como una manera de medir en todos los países, para unificar medidas, para que sepamos lo que se hace en un país, poder compararlo con lo que se hace en el otro. Otro de los pilares es el suplemento al diploma, es decir, como tu vida académica, ese tema después se ha retomado. Cuando digo lo de la vida académica, no solamente me estoy refiriendo a la vida académica de quienes van a la universidad, sino que, en principio, lo que se pensó es que había que hacer formación a lo largo de toda la vida. Ese espíritu de la formación a lo largo de toda la vida, pues en realidad nunca se alcanzó, porque no todo el mundo se forma a lo largo de toda la vida llendo a la universidad. Hay otras maneras de formarse, también llendo a la universidad, yendo a otros sitios, pero no haciendo cursos oficiales o cursos reglados. Y ahora, pues, decía que estamos en un momento muy bueno, porque están, no sé si habéis oído hablar de las microcredenciales. Entonces, el tema de las microcredenciales es muy interesante, porque retoma la idea inicial de hacer formación a lo largo de toda la vida. Entonces, en ese tema estamos trabajando, en la NECA, hay una asociación europea de agencias de calidad, se llama ENCUA, tiene un grupo de trabajo en el tema de microcredenciales, y estamos trabajando, pues, para dar una definición homogénea a nivel europeo de lo que se entiende por microcredencial, y para dar una manera de certificar o de dar marchando de calidad a esas microcredenciales. También hemos pedido, estamos trabajando en un proyecto de, en un Erasmus Plus, que queremos pedir, en el tema de microcredenciales, en el que, pues, están involucradas la propia ENCUA, que es la Asociación de Agencias Europeas, está involucrada Telefónica, está involucrada la UNESCO, y están involucradas, pues, la Universidad Carlos III, la UNED, la Universidad Autónoma de Barcelona, la de Extremadura, en fin, vamos con un conglomerado, pues, de universidades y de centros muy potentes, también vamos, pues, con sindicatos, con asociaciones de estudiantes, con COE, porque lo que queremos es, esto, lo que estoy hablando de los, de las microcredenciales, hacer experiencias piloto, con todas estas, con todas estas entidades, para certificar, para hacer un piloto, sobre cómo certificar, estas microcredenciales. Entonces, bueno, creo que es un proyecto muy potente, que, pues, esperamos que, que nos sea concedido, y avanzar en el tema, de reconocimiento de la calidad, en formaciones pequeñas, que sí que se están enfocadas, a dar formación, a todas las personas, y a lo largo de, de toda la vida. Y en el tema, también, de, de enseñanzas a instituciones, en el que, del que estaba hablando, tenemos una parte, que es la de los sellos internacionales, de calidad. Menciono los sellos de calidad, porque, bueno, cuando llegué, teníamos el de informática, el de ingeniería, y el de química, pusimos en marcha, el de medicina, para que las personas egresadas, de nuestras universidades, puedan ejercer en Estados Unidos, y aprovechando, si es que se puede decir, aprovechar la pandemia, pusimos en marcha, el sello de enseñanzas, no presenciales e híbridas. Cuando hablamos de sellos, pues como ya imagináis, la ANECA, no tiene, no tiene afán, de, de conseguir dinero, porque somos, un organismo público, y no necesitamos, conseguir dinero, en el sentido, de que nuestra vocación, no es hacer caja. Pero sí, lo que promovemos, son los sellos, ya digo, no para hacer dinero, sino para que, se pueda avanzar, pues en aquellos aspectos, que se consideren de interés. Entonces, la pandemia, ¿qué trajo? Pues que las universidades, hicieron un esfuerzo, y los centros de investigación, y todo el mundo, hizo un esfuerzo ímprobo, porque no quedaba otra, para pasar, de una presencialidad, prácticamente total, a una presencialidad, completamente absoluta. ¿Lo he dicho bien? Al contrario. Al contrario, eso bueno. Presencialidad cero. Eso es, presencialidad cero. Entonces, aprovechamos este esfuerzo, para lanzar el sello de enseñanzas, no presenciales e híbridas, para dar reconocimiento, a todo ese esfuerzo, que se había hecho, pues que no cayera, en saco roto. Lo hicimos para titulaciones, y este año, pues lo pondremos en marcha, para instituciones. Y menciono, lo de los sellos, que tenemos, porque la idea, que la idea, que tengo es, ANECA, no son piezas distintas, de las que os estoy contando, distintas partes, sino que su enfoque es, aseguramiento de la calidad, a nivel superior, y sobre todo, acompañamiento. Esta palabra, pues la empezamos a utilizar, cuando comenzó la pandemia, Pilar sabe perfectamente, que lo primero que hicimos, fue, dejar que, las universidades, las agencias, pues tenemos que velar, por la calidad, y tenemos, pero tenemos que ayudar, sobre todo, a que las universidades, hagan su trabajo, y ayudarlas, en lo que necesiten. Es decir, había, cuando llegué, la percepción que se tenía, por lo menos, lo que veíamos, cuando llegamos a ANECA, es que había una percepción, negativa de la agencia, porque se la veía, como la agencia, con el látigo. Es decir, estoy aquí supervisando, mi misión es, pues, fustigarte. Entonces, esa no es la visión, que yo tengo, porque fijaos, toda la gente, todas las personas, que trabajamos en ANECA, salvo el personal técnico, somos personas, que venimos de la investigación, de la docencia, de la transferencia, es decir, somos lo mismo, que lo que estamos evaluando. Entonces, tú estás, vienes del mismo sitio, vas al mismo sitio, pero hoy te ha tocado estar, pues, en la posición, de hacer una mirada global. Entonces, esa mirada global, se puede hacer perfectamente, desde la igualdad. ¿Qué significa, desde la igualdad? Pues, lo que os contaba antes, que si comienza la pandemia, ves que las universidades, están haciendo, pues, un esfuerzo impro, que pilla todo el mundo, pues, de improviso, cómo pasas a una no presencialidad, pues, lo primero es unas palabras de tranquilidad, y decir, pues, haced lo que estáis haciendo, que ya luego veremos cómo lo habéis hecho, y ya luego analizaremos. Esa es la entrada. Y luego también, pues, lo que estamos hablando con las universidades, es que ANECA está para ayudar, es decir, hemos cambiado, llevamos 20 años las universidades, como decía antes, y también las personas, lo que digo para universidades, también se aplica a personas. Ya llevamos muchos años, haciendo investigación, docencia, transferencia, y se debe tener confianza, tanto en las instituciones, como en las personas. Cuando digo, se debe tener confianza, no estoy diciendo, que ni todas las instituciones, ni todas las personas, lo hagamos todo perfecto, pero sí hay que tener una confianza. Y en esa confianza, lo que debemos ayudar es a que crezcan, es decir, dime qué es lo que necesitas, y yo te ayudo a conseguirlo, porque yo tengo herramientas, porque yo tengo, pues, programas que son el marco, para que tú desarrolles, pues, los sistemas internos de garantía de calidad, que necesitas. O para que tú desarrolles, pues, si quieres hacer, si te quieres dedicar, como por ejemplo, lo que decíais aquí, lo que se hace en esta estación, pues, sería merecedora, pues, de un sello, de sostenibilidad social, ¿por qué hablo del sello de sostenibilidad social? Porque en ese afán que digo, que tenemos de mirarlo todo, de manera global, está lo que estamos desarrollando, que son los reconocimientos integrales de calidad. En nuestras instituciones de educación superior, lo que se hace es, fundamentalmente, investigación, docencia y transferencia, y no debemos olvidar los objetivos de desarrollo sostenible, que deben mirar de manera transversal, a todas estas facetas. En esa mirada transversal, está la sostenibilidad, sostenibilidad de tipo medioambiental, sostenibilidad social, y también la sostenibilidad de la gobernanza. Entonces, esa es la mirada que estamos haciendo, una mirada de reconocimiento integral de la calidad. Ahí es donde encajan los sellos, como los que, el que os decía, de señalistas no presenciales e híbridas, ahí encaja un sello que habíamos comenzado a desarrollar, que era el de refugiados y desplazados, que lamentablemente, pues, bueno, antes de tenerlo desarrollado, pues, ha surgido esto, y lo que hemos hecho ha sido, pues, hablar con el Ministerio de Universidades, para trabajar de manera conjunta, porque ANECA también hace la parte técnica de las homologaciones y equivalencias. Entonces, pues, se va a desarrollar un programa, pues, de reconocimiento de las personas refugiadas, pues, de las que vengan con sus titulaciones, de reconocimiento de sus titulaciones, para que luego se puedan integrar, pues, en las instituciones que, donde sea posible, o puedan hacer una integración, pues, con, donde tengan todo el reconocimiento de todas sus capacitaciones. Y en este, en estos reconocimientos integrales de calidad, estamos también trabajando con la Fundación ONCE, para desarrollar un sello de inclusión social. Estamos también trabajando en el tema de empleabilidad. Y, en fin, os digo esto para que tengáis la panorámica global, de lo que se hace, y para que veáis hacia dónde camina ANECA. En estos reconocimientos integrales de calidad, no se trata de casillar, ni se trata de decir, pues, tal universidad o tal centro tiene este sello, sino de que las universidades y los centros, construyan su propio itinerario y vayan hacia, hacia donde quieran ir. Aquí, por ejemplo, pues, la Universidad de Granada, pues, tiene, uno de los proyectos es el de recuperación de acequias. Pues, eso es, sostenibilidad, sostenibilidad social. O, tiene intereses de otro tipo, cualquier otra universidad, cualquier otro centro. Entonces, sabiendo el sitio, lo que tú tienes dentro de tu centro, sabiendo a dónde quieres llegar y sabiendo lo que quieres conseguir en el sitio donde estás, construye tu propio recorrido y hagamos, pues, que ANECA está para ayudar a hacer ese recorrido. Esto es en lo que respecta a instituciones, en lo que respecta a personas, que nos toca más directamente, lo que tenemos son programas de evaluación de profesorado para las figuras de, pues, la de ayudante doctor y contratado doctor. Luego tenemos el programa de evaluación de cátedras y de titularidades, que es el programa academia. Y luego tenemos la parte de evaluación de sexenios. En el 89, como decía, surgió el sexenio de investigación. Ese sexenio de investigación, en la primera convocatoria, la tasa de éxito fue de 42%. Fue una tasa muy, muy parecida a la tasa de éxito del sexenio de transferencia. Con la diferencia de que aquella primera vez, la diferencia entre la tasa de éxito de hombres y la tasa de éxito de mujeres era del 16%. Es decir, hubo un gap muchísimo más grande en el sexenio de investigación que en el sexenio de transferencia. Eso no significa nada positivo, eso sí, ni negativo. Eso son, bueno, negativos sí, eso es, pero para que os hagáis una idea, no estoy quitándole valor, sino que estoy haciendo una comparativa. Cuando se lanza un programa, pues es lógico, el sexenio de transferencia, los criterios no estaban completamente definidos, fue una experiencia piloto, tuvo la bondad, y hay que reconocérselo, porque es imprescindible de poner la transferencia sobre la mesa. Entonces, una vez puesta la transferencia sobre la mesa, es lo que habéis dicho anteriormente, hagamos cosas para que cuando se vayan los que están aquí, la cosa siga y socialmente no puedas quitarla. Pues lo del sexenio de transferencia es lo mismo, se puso sobre la mesa y ahora va a salir un sexenio de transferencia, sí o sí. Costará más o menos, pues dependiendo de las consideraciones de tipo económico o del tipo que sea, digo económico porque, bueno, parece ser que la pelea mayor está con Hacienda. Por eso he situado la pelea en él, porque como afecta las retribuciones del personal investigador, pues tiene que, y se quiere que salga una convocatoria separada, afecta las retribuciones y por lo tanto, Hacienda tiene que dar el visto bueno. Pero luego tiene otra faceta y es la faceta autonómica. El dinero que el Estado da, las autonomías, no es dinero finalista, es decir, se lo da la autonomía y la autonomía, pues hace con ese dinero lo que considera oportuno. Cuando haya más sexenios que pagar, pues habrá más dinero que pagar y las universidades y los centros de investigación necesitarán más dinero. Ahí no entra la parte global, nacional, ahí entra la parte autonómica. Entonces es para que veáis que hay muchas cosas que articular. No solamente el tema de criterios, que también. Entonces, ¿Aneca qué es de su competencia? Pues hacer, y de su responsabilidad, hacer análisis del sexenio de transferencia, ver qué fue lo que pasó. Es verdad que hubo una diferencia entre la tasa de éxito de mujeres y de hombres, menor que cuando se hizo el sexenio de investigación y lo hemos analizado. Hemos descubierto muchas de las cosas que ya conoceréis. Primero, que hay veces que las mujeres para ser investigadoras principales no dan el salto. ¿Por qué razón? Pues hay razones de diversa índole. Bien porque no la dejan o bien porque ellas mismas no se animan. Hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues no solamente valorar ser investigador o investigadora principal, sino también formar parte del proyecto y de manera activa, pues ya sabéis que hay muchas mujeres que trabajan como si fueran IP. Pues este, como si fueran, hay que ponerlo en valor y hay que, pues eso es lo que hemos hecho. También hemos visto que hay disciplinas en las que la tasa de éxito del sexenio de transferencia ha sido del 100%. ¿En qué disciplinas? Pues en aquellas donde tienen un montón de contratos del artículo 83, donde tienen muchas patentes. Una tasa de éxito del 100% es que, pues justo lo que os estoy diciendo, ¿dónde ha habido tasas de éxito más bajas? Donde hay más valor social. Justo donde hay más valor social hay más mujeres. Bueno, pues eso también lo hemos puesto cuando se hablan los criterios del sexenio de transferencia, eso también se ha considerado. También se ha considerado pues el participar en cátedras que tienen interés y ha dicho todo lo que tiene interés social también hay que ponerlo de manifiesto y también hay que valorarlo. lo que significa hacer divulgación y difusión que eso no se puede monetizar pero sí tiene un gran impacto. Entonces, todas esas cosas que no estaban contempladas o que hemos visto que hay unas tasas de éxito más bajas en disciplinas que hacen ese tipo de cosas, esas también van a ser incluidas entre los criterios del sexenio de transferencia. Entonces, ya digo, van a salir unos criterios muy bien definidos pues seguramente habrá que ajustarlos porque las cosas cuando salen la primera vez no salen bien del todo pero sí que procuramos que salgan lo mejor posible. Y de la misma manera que el sexenio de investigación los criterios se han ido reajustando a lo largo de estos casi 30 años de sexenio de investigación. Y decía antes que cuando salió el sexenio de investigación tuvo la bondad obtuvo lo que hizo fue aparte de que ganáramos un poquito más de dinero que tampoco no digo que sea poco no digo que sea mucho pero bueno tuvo eso pero esa no fue la componente principal. Lo que fundamentalmente produjo es que nuestro país pasó de estar prácticamente desaparecido a ponerse pues en las posiciones más altas en lo que a publicaciones respecta. Hace no muchos días salió el informe que decía que España a nivel de publicaciones estaba en el lugar decimoprimero. Pues eso es muy positivo que nuestro país esté ahí. Pero también ha tenido algunos efectos voy a llamarlos perversos pero entendedme. ¿Qué efectos ha tenido? Pues que parece que dedicarse a la investigación pues naturalmente dentro de investigación pues efectivamente esa es la labor principal. Pero en las universidades se tiene que hacer investigación pero la investigación no tiene por qué ser la labor principal porque también tenemos que dar docencia. Entonces de alguna manera en la balanza la investigación se puso tuvo más peso que la docencia. Y esa fue la idea de que se reconociera también la docencia para poner al mismo nivel lo que se hace en investigación con lo que se hace en docencia. En docencia ya las universidades reconocen los quinquenios docentes. Hay universidades a las que ANECA ya les hace la evaluación de su profesorado docente para el quinquenio y la idea es poner en marcha un sexenio docente que valore la docencia. Pero el sexenio docente mientras que el sexenio de investigación es un sexenio digamos es una valoración de mínimos es decir estás demostrando que haces tus tareas de investigación pues lo mínimo que tienes que hacer. El sexenio docente como ese mínimo ya se está midiendo con el quinquenio lo que va a medir es digamos una mayor no quiero pronunciar voy a decir excelencia pero es una palabra que ya se ha utilizado tanto que es que parece que ha perdido su valor. El sexenio docente lo que quiere es hacer reconocimiento de la docencia de alta calidad. Es decir no todos los docentes no todos tenemos por qué tener valga la redundancia un sexenio docente. ¿Por qué? Pues porque no podemos estar a todo. Entonces si nos dedicamos con intensidad a la investigación hacemos nuestra docencia como debemos hacerla pues tendremos nuestros sexenios de investigación pero no necesariamente el de docencia. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera debemos plantearnos si queremos tener un sexenio docente. Lo que quiero decir es que no tengamos en la cabeza que el sexenio docente es un sexenio que sale para que todas las personas que damos clase en la universidad tengamos ese sexenio docente. No. Nace porque habrá personas que quieran dedicarse más a la docencia de manera más intensa y cuando te dedicas de manera intensa a la docencia pues no te puedes dedicar de manera intensa a la transferencia y a la investigación. Entonces esa es la idea del sexenio docente. ¿Cómo va a salir? Pues lo que se construyó es como ya las universidades miden el desempeño de su personal docente hagamos que tengan sistemas potentes de pues de de mirada interna hacia la calidad de su docencia ese es el programa Docentia el que ayuda a las universidades para que tengan implantados sistemas de garantía de calidad de su docencia. Los pasos entonces hasta llegar al sexenio docente ¿cuáles fueron? Pues en primer lugar actualizar el programa Docentia Docentia es un programa de ANECA lo hemos actualizado pues con el listo bueno y con la aportación de todas las agencias de calidad autonómica y cuando digo todas digo todas todas. Hemos hecho también convenios de colaboración con las agencias de calidad pues aquí en Andalucía con la DEVA para que pues para que todas las universidades puedan tener implantado este modelo este modelo y lo hacemos de manera conjunta allí donde hay una agencia de calidad autonómica. Una vez que las universidades tengan implantado e implantado el Docentia pues se podrán presentar al sexenio docente todas aquellas personas que hayan sido evaluadas con este programa Docentia. En principio se habló de que fueran solamente las que tuvieran un excelente pero eso pues provocaba presiones a las universidades. Entonces lo que dijimos es que se presenten aquellas personas que hayan sido evaluadas y que cumplan los criterios que se establecerán convenientemente. Entonces ahora estamos en el proceso de que ya hemos firmado estamos firmando sus convenios de colaboración con las agencias autonómicas las universidades ya están implantando su docentia y después pues le corresponde al ministerio de universidades le corresponde sacar la convocatoria del sexenio docente y a ANECA le corresponderá pues poner los criterios pues a petición del ministerio de universidades para ese sexenio docente. Este es digamos el desarrollo a largo plazo. ¿Qué hay primero? Pues tendrá que sacar el ministerio la convocatoria del sexenio de transferencia. Entonces ANECA ya ha hecho lo que os decía pues afinar refinar los criterios para que sean muy claros porque se comprueba que cuando las mujeres cuando hay criterios muy claros las mujeres tienen más conservación con lo cual no solamente estamos velando por la mejora de nuestro sistema sino en particular para que las mujeres consigan más sexenios de transferencia junto con todo lo que os estaba diciendo anteriormente. Entonces bueno pues esa va a ser la panorámica tener investigación transferencia y docencia. ¿Y qué estamos haciendo también? Estamos haciendo en la parte de evaluación de personas que son los programas de evaluación de profesorado y de sexenios estamos haciendo también una mirada transversal porque esto es lo que vamos a tener a lo largo de nuestra vida académica. Empezaremos o bueno nosotras ya estamos mayorcitas como decía Carmen pero quien empiece pues empezará siendo pues ayudante doctor contratado doctor titular acceder a cátedra mientras se le irá evaluando su sexenio de investigación es decir que todos estos programas que se aplican a la misma persona a lo largo de toda su carrera tienen que tener una mirada única esa mirada única significa pues que las comisiones y los comités tendrán que hablar entre ellas bueno pues eso es lo que estuvieron haciendo el año pasado llevamos casi dos años haciendo pues esa mirada el año pasado por primera vez se sentaron presidentas y presidentes de los comités y de las comisiones de PEPA Academy Sexenios se sentaron para hablar de cómo se estaba haciendo la evaluación de qué cosas para aprender unas disciplinas de otras y sobre todo las mismas disciplinas a lo largo de toda la carrera pues que tuviera una mirada pues digamos que fuera creciendo eso se hizo el año pasado el año pasado pues dijimos que íbamos a hacer revisión de criterios porque también sabéis estamos haciendo una mirada sobre cómo se hace la evaluación de la investigación hay temas sobre la mesa como son el tema de ciencia abierta que es un tema muy importante pues en el que todas las universidades pues tienen la mirada puesta es un tema que hay a nivel internacional en particular se está trabajando a nivel europeo ahí también estamos ahí también está Mica en esa discusión somos stakeholders en esa discusión que hay a nivel europeo de la ciencia abierta la ciencia abierta no significa pues que el artículo que tengamos vayamos y lo publiquemos en abierto eso es una pequeñísima parte no se había hecho nunca un estudio de cómo estábamos en España en cuestiones de publicaciones en abierto encargamos un estudio que fue pues bueno ya lo presentamos en octubre del año pasado y el estudio pues tuvo su el estudio no hubo su conflicto cuando hicimos la presentación de ese estudio como seguramente recordaréis ese es el primer estudio yo digo que miraba qué era lo que se estaba haciendo en ciencia abierta entonces vimos que España estaba en sexta posición en lo que a publicaciones en abierto respecta era la primera vez pues que se ponía pues esa panorámica países que están por delante de nosotros pues son Estados Unidos China Francia Gran Bretaña e Italia ¿Qué es lo que se ha